Ok, chicos, aquí tenemos al Killer, ¿vale? Cari, Calcetini, aquí tenemos a Wesker. Vamos a leerlo detenidamente, ¿vale? No me he leído nada de los leaks, paso. Vemos que la velocidad del Killer es 4,6, como Nemesis, Doctor, Wright, etc., 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 ¿vale? El radio de terror son 40 metros, con lo cual tiene bastante radio de terror y la altura que es media. La altura, la verdad, que creo que también está God. Poder, adhesión, virulenta. Gente, vamos a ver qué es lo que hace el poder, porque yo no lo he visto y vamos a partida privada. Lead, necesito que la gente se descargue la PTB para poder probarlo con vosotros, ¿vale? Mantén pulsado el botón de poder para realizar un ataque de adhesión. Al cargar, el cerebro se mueve ligeramente más despacio cuando se prepara para atacar. Cuando esté cargado, pulsa el botón de ataque para iniciarlo. Si el cerebro golpea a un Survivor, este termina infectado o aumenta su infección. Si el cerebro choca con algo durante la adhesión, estampará al superviviente y le infligirá daño. Si no, arrojará al superviviente y este perderá un estado de salud. Si cae contra un objeto sólido, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Salto, el cerebro saltará sobre el obstáculo. O sea, ¿cómo que el cerebro saltará con el obstáculo? ¿Qué es el cerebro? ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿puedo lanzarlo? O sea, ¿qué es lo que es? Sé lo que es, ¿no? Pero me refiero. Lo puedo lanzar. El cerebro es él. Hostia, ¿qué se llama el cerebro? Pensaba que era lo que tenía. Pero porque el cerebro se llama, tío. ¿Cómo? O sea, el cerebro. Te voy a llamar Wesker, que me estás vacilando, ¿no? Vale, vale, ok, ok. No hay ningún tipo de problema. Vale, vale, vale. Tras sufrir una adhesión virulenta, los supervivientes quedan infectados. Cuando esté infectado, el superviviente sufre el efecto de entorpecimiento y la infección aumenta gradualmente. Reudy, ¿qué significa entorpecimiento? Como las botellas del payaso, por ejemplo, que te ralentizan, ¿me entiendes? Entorpecimiento lo que hace es ralentizar la velocidad base que tiene el Survivor, ¿ok? Si adhesión virulenta golpea a un Survivor que esté completamente infectado, Wesker se lo llevará automáticamente. Interacción especial. Spray de primeros auxilios. Al comienzo de cada partida aparecerán varias cajas de suministro que contienen un spray de primeros auxilios. Cuando esté infectado el Survivor, puede utilizar el spray de primeros auxilios en él o en otro Survivor para eliminar la infección. Cada spray de primeros auxilios tiene un número de dosis determinado. ¿Ok? 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 Ok. Es que a ver, que le hayan puesto cerebro que quieres que te diga. O sea, te has fumado 50 forros, ¿no? Vale, vamos a leer el tema de las perks y ya vamos a partir a probarlo, ¿vale? Bien, vamos a ver si el Killer o alguno de los dos Survivor tienen habilidades meta, habilidades que se vayan a utilizar o que estén disponibles para aplicar combos, ¿no? Con otras. Bien, anatomía superior. Cuando un superviviente salta rápidamente a 8 metros de ti, o sea, en una persecución, cuando tú estás en una persecución y salta algún Survivor a 8 metros, tu velocidad de salto normal aumenta un 40% durante 3 segundos. Hola, ¿estáis estribiendo de gente guapa? A ver, a ver, esta habilidad... Si, por ejemplo, estás en casa de Chapa, ¿vale? Y estáis lupeando ahí y el Surbi es cuando salta y estáis dentro de Chapa. Gente, aquí sí que puede ser un problema porque un 40% más es prácticamente como el salto de Legión con el poder. Prácticamente eso es una fumada. Eso es una fumada. Salta mucho más rápido que desconcierto, pero claro, es el problema. Estamos chaseando cerca y rápidamente lo vas a tener. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es un bambúsel pero a lo bestia, pero lo que pasa es que tienes que utilizarlo bien, ¿sabes? Pero el salto que pegas... ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Hay que probarlo, ¿eh? Ahora vamos a probarlo en partida. Vamos a probarlo en partida, ¿vale? Percepción activada. Gente, al llevar a un superviviente, al llevar a un superviviente podrás ver el aura de los otros supervivientes a 20 metros de tu posición. Las auras se revelen de esta manera... ¿Revelen? ¿Se revelan? De esta manera serán visibles durante dos segundos tras dejar de llevar a un survivor. ¡Uf! O sea, a 20 metros. Si vas... A ver, si quieres evitar, gente, si quieres evitar que rescaten rápido, está bien. Porque si tienes algún survivor por la zona, lo vas a ver. O sea, en cuanto tú cojas a un survivor, ¿vale? Eh... Vas a poder ver... Al llevar a un superviviente podrás ver el aura de otro superviviente a 20 metros de tu posición. Para que nadie rescate esta God. Y esto... ¿Lo puedes combinar con deslumbrado de... de Trister? Porque como tú esto lo puedas combinar con deslumbrado de Trister, te voy a decir una cosa. Vamos a ver a Nulse con deslumbrado y con... Y con percepción... activada, tío. O sea, ¿qué me estás contando? Se puede... Se va a poder. Porque esto va a ser una fumada con... Con deslumbrado de Trister, ¿eh? Os lo digo ya, ¿eh? O sea, yo cojo al surbi con... Con la compañera Nulse y yo ya veo a... A todos que estén a 20 metros. Y sé que se le activa deslumbrado a eso. Terminal, chicos. Esta habilidad se activa cuando se activa la puerta de salida. Los supervivientes heridos, derribados y colgados sufren el efecto de estado de desesperanza hasta que se abra la puerta de salida. Cuando se abren la puerta de salida, los supervivientes seguirán sufriendo desesperanza durante los próximos 30 segundos. Bueno, desesperanza. Si tienes a un tío colgado, pues vale, no te digo... No te digo que no, tal. Iremos viendo, gente. Dijeron de Rebeca es que iba a tener habilidades para apoyar a otro survival. Habilidades de curación. Así que vamos a leerla, sí. Es contra adrenalina. Contra adrenalina. Si tú tienes desesperanza, no se activa adrenalina. ¿Cómo? ¿Te refieres a eso? No, pero es que pone cuando se... Cuando se abre... Ah, no, 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 no. Cuando se abre la puerta, no. Es cuando hacen los 5 yen, tío. Es verdad. Vale, 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 vale. O sea, cuando hacen los 5 yen se activa. Pero además, cuando las puertas se abren, te va a seguir durando el efecto de 30 segundos más, ¿no? Es verdad. Es verdad. No me cura, pero sí me da la velocidad. No me cura, pero sí me da la velocidad. Chicos, efectivamente, ¿eh? Efectivamente. Vale, chicos. Las habilidades de Rebeca. Vamos a probarlo ahora. Topito, Raider. Gracias por el follow, tío. Mejor que nuevo. Tras completar una acción curativa en otro superviviente, el superviviente que la reciba obtiene un aumento de velocidad del 6% para reparar yen, curar, abrir cofres y purificar tótem durante 35 segundos. Estamos hablando que durante más de medio minuto el otro superviviente va a tener un 6% más de todo. De curación, de quitar tótem, de abrir puertas. Un 6%. No me gusta mucho, ¿eh? Un 6% no creáis que es mucho. No creáis que un 6% es una barbaridad. Un 6% resiliencia que... Meh. Y aquí está el 3, ¿eh? Aquí está el 3, chicos. Lo veo un poco pocho, sinceramente, pero bueno. Reafirmación. Cuando estés en un radio de 6 metros de un superviviente colgado, usa el botón de la habilidad 2 para pausar el progreso de pugna durante 30 segundos. ¿Cómo? Si estás en fase de pugna, también se pausará la prueba de habilidades de pugna. O sea, ¿a qué se refiere con pugna? Cuando estés en un radio de 6 metros de un superviviente colgado. O sea, la barra, el strager, durante... O sea, pulso la habilidad y durante los próximos 30 segundos la barra no baja. Y yo me puedo ir, ¿eh? Yo me puedo ir. O sea, yo me tengo que acercar. Yo me tengo que acercar. Lo activo y me piro, ¿no? No baja, ¿no? La barra, ¿no? Y encima a los 30... A los... No, espérate. A los 40 segundos la puedes volver a activar, tío. A los 40 segundos la puedes volver a activar, tío. ¡Guau! Imagínate la primera partida del streaming, el buba campeando, que te acercas arriba del sótano y la activa y te vas a reparar como un hijo de la gran puta. ¿Me entiendes? ¿What? Esto no creo que pueda ser así, ¿eh? Hostia, esta la vamos a probar, ¿eh? Esta per va a estar meta, yo creo, ¿eh? Esta per va a estar got. Va a estar muy, muy got, tío. Hiper concentración, chicos. Tras superar una prueba de habilidad excelente, esta habilidad obtiene un distintivo hasta un máximo de 6. Cada distintivo aumenta la probabilidad de activar la prueba de habilidad un 2%. La velocidad de cursor de la prueba de habilidad un 4% y la progresión adicional de las habilidades de la prueba de habilidad excelente un 30% de su valor de base. Esta habilidad pierde todos los distintivos si la prueba de habilidad si la prueba de habilidad normal sale bien. Si la prueba de habilidad falla o si la acción se detiene del modo que sea. Un momento, gente. Si la habilidad pierde todos sus distintivos si la prueba de habilidad normal sale bien. ¿A qué se refiere? Si la prueba de habilidad normal sale bien. Sí, habilidad para ser bien. Pacu, pero no entiendo a qué se refiere. O sea, tengo que hacer 6 skill sets seguidas, ¿no? Buenas. ¿Y después qué? Pero después que tengo que seguir haciéndolas perfectas. Siempre perfecto y no lo pierde. Vale, 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 vale. Bueno, de momento yo me quedo con reafirmación. Ok, y ahora vamos con Ada Guombs. ¡Wow! Chicos, te quiero casar con ella. Ok, gente. Interceptor. Tras reparar generadores hasta obtener un 33% en total, esta habilidad se activa. Tras reparar un generador durante al menos 3 segundos pulsa el botón de la habilidad para instalar un interceptor que permanecerá activo durante 80 segundos. El aura de los generadores con trampa se mostrarán en amarillo a todos los supervivientes. Cuando el asesino esté a 14 metros de un generador con trampa se mostrará su aura a todos los survivors. Dañar el generador hace que se destruya el interceptor. Bueno, a ver, para el tema de manitas y todo el tema no está mal, ¿sabes? Para el tema de si, por ejemplo, el killer tiene manitas o tiene tal, no está mal, no está mal, pero yo creo que se puede prescindir perfectamente de esta perra. Para solo Q control del killer, bueno, eso sí, eso sí, eso sí, gente, eso sí, bueno, la aprobaremos. Curación reactiva cuando otro superviviente pierda un estado de salud en un radio de 32 metros de ti mientras estás herido aumenta automáticamente la velocidad de curación un 35% de la velocidad de curación restando. Aumenta la velocidad de curación un 35%, un 35%, no sé a cuánto será, pero bueno, sería para curar de todas formas a alguien y si yo no estoy cerca de nadie, porque yo a mí no me voy a curar, porque no llevo auto-curación, ¿entendéis? Es lo único malo, ¿no? Perfil bajo, esta habilidad se activará cuando seas el último superviviente, oculta tus marcas de arañaso durante 90 segundos. Bueno, a ver, si quedas solo está bien, pero esta habilidad ¿qué la vas a aprovechar una vez de 20 partidas? 15. Eh, chicos, Ada Womp no tiene muy buenas pers. La tiene más la compañera, chicos. La compañera tiene mejores pers, chicos. Vale, atento, eh. mira, mira como los veo, mira como los veo, mira como los veo, chicos. Oh, esto de los dos Dase no lo sabía yo, eh. Esto de los dos Dase no lo sabía yo, eh, pero es que incluso, mira, vamos a romper el palé para ver la animación. oh, eh, wow. Oye, al compañero no lo salváis. Ah, que me han activado la perla, hijos de puta. Me han activado la perla, los hijos de la gran chingada, ¿no? Las ventanas también, es broma. Sí, pero se me cancela el poder, ¿no? Vale, a ver, que alguien me dé una chey, tú. Es que, yo por ejemplo ahora mismo hago así. Y ya lo tengo, fácil. Y ahora, como lo he desplazado, tengo el M1 de gratis. Ya está, ¿no? Como lo he desplazado, se tiene que recuperar, tengo el M1. What the fuck? Es un poco pocho, el Mori es un poco pocho, pero le pega una hostia. Es un poco pocho, pero le pega una torta, tío. ¿Qué quiere? Voy. ¡Guau! Mira, 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 mira. ¡Qué guapa es, tío! Es que, es muy guapa, tío. Tú eres mafeilla, la verdad. Pero es que tú eres muy guapa. Mira, gente, mira, eh. Mira, mira esto por aquí. ¡Guau! Voy a intentar algo, no va a salir, ¿eh? Pero, no, efectivamente no. Dime que sale, dime que sale, dime que es como salga esto, ya me pego un tiro. Va a salir. Ha salido, tío, ha salido, ha salido. Vale, a ver, ¿qué es lo que han hecho? ¿Este sigue siendo igual? ¿Qué es lo que han hecho? ¡Oh! ¡What the fuck! Han quitado en este el infinito. ¡Hostia! Es pequeñito. ¡Hostia! O es que es pequeñito, ¿eh? Han quitado el infinito. Aquí una agilidad, está muy bien, porque ahora la ventana está de forma diferente, con lo cual, con agilidad, te puedes ir tremendamente. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ojo, eh! Porque ese palet es muy bueno, para agilidad, ¿eh? Eh, tiene ventana... ¡Oh! 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 ¡Biheibur! ¡Qué cojones! ¡Bro! ¡Pero Bihaybur! Mapa se... Eh, palet safe, palet safe, palet safe, palet safe, palet safe, palet safe. Este lo han cambiado de lado, ¿eh? ¡Oh! Eh, chicos, me voy a ir al otro, me voy a ir al otro... Un momentito, Wesker, gracias. Me voy a ir a este lado, pero eso no me gusta nada, ¿eh? O sea, what the fuck, tío. Me voy a venir por aquí, me voy a ir a la otra parte de arriba. El mapa es igual, lo han recortado, sí, pero aparte tenemos dos partes, ¿vale? Vamos a verlo, me voy a venir arriba. ¡Eh! Ahí viene Wesker, ¡eh! Te cito a Wesker, que te machaco, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tío! ¡Oh! ¡Wow! Vale, tenemos que meter un buen análisis, tío, ¿eh? Lo han recortado, ¿eh? Y aquí que tenemos también cerrado, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Lo han recortado, ¿eh? Vale, seguimos teniendo aquí, ok, ok, good job, el palet safe de siempre, y aquí, claro, tenemos el recorte, ok, gente, subes y mueres, efectivamente. Es que si subes y mueres, si te vas para la parte jodida, esto contra una cazadora, contra un arponero, contra un némesis, no tiene puto... ¡Oh! ¡Oh! Ahora no me quedo encerrado, sino que ahora me puedo venir. ¡Wow! ¡Hostia, chaval! ¡Oh! ¡Que han abierto la puerta, Marce Castro! ¡Oh! ¡Claro! Porque si entras aquí, estás muerto. A ver... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Esto... ¿Dónde me lleva? ¡Qué buena, Marce Castro! Palet bueno... ¡Oh! ¡Me lleva al centro, a la puerta, claro! ¡Wow! ¡Chaval! Tío, está muy guapo, ¿no? Está muy guapo. Hay una puerta en la biblioteca, me comentáis también. En la biblioteca conectaron toda la comisaría. Me estáis diciendo que aquí hay una puerta también, Marce. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Esta, ¿no? Esta no estaba abierta, es verdad. Esta. Ah, que me conecta con el centro también. Hostia, de aquí sale un análisis muy bueno, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? Sale un análisis de mapa de loco, Monster. Vamos a ver la otra comisaría. Vale, vamos a ver, esto lo tenemos todo. Ok, me voy a venir un momento a esta parte del mapa. Esta es la variante normal, ¿no? Pero la que tienes abierta aquí, vale, aquí también tienes abierto. Perfecto, nosotros loopeamos juntito, seguimos teniendo la ventana God para activar agilidad, seguimos teniendo el palet aquí y este palet God también, el palet aquí del medio siempre respawnea y los dos de arriba también los tenemos, tío. Los dos palets de arriba también los tenemos y no contento con eso, el final de allí ya no lo tenemos porque está cerrado. Efectivamente, aquí está, efectivamente, esta parte la tenemos cerrada, nos venimos a la parte de la biblioteca que aquí sí podré subir. ¡No! Ya no se puede subir más nunca, ya no podemos subir nunca arriba. ¿Cómo que no se puede subir? No me lo creo, tío. No, no se puede subir ya, ¿eh? Chicos, wow, a mí me da igual pero me refiero que me ha extrañado muchísimo que no se pueda subir, tío, no se puede. Puedes tirarte de la biblioteca al piso de abajo. A ver, sí, sí, te puedes tirar por aquí, ¿vale? Te puedes tirar por aquí y si no, también te puedes venir por aquí y te puedes tirar por aquí, efectivamente. Pero tenemos un agujero, gente. Me tiro y esa es. Tengo la parte esta, tengo la parte esta, aquí tengo cerrado, wow, y ya me vengo lo que es a esta que tengo abierto también aquí, sí. Tengo good pallet aquí también, no porque esta parte es la que está cerrada, tío. Vale, 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 chicos. Mira, mira, una club de salvaje. Vale, 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 estoy entendiendo, estoy entendiendo, chicos. Ok, claro. Y este ala es el que tenemos completamente abierto, ¿no? Gente, este ala es el que tenemos completamente abierto y es donde podemos jugar, venirnos y aquí incluso meter el ¿Qué? 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 Hay dos pallets en cuatro metros, dos pallets en cuatro metros. A ver, eh, dame si quieres una chase aquí normal para probar. Quiero ver un poquito saltas. Ay, vale, pero porque me he bugueado ahí, vale, vale, sí, ahí me puede pegar M1, vale, vale, pero un momento, si por ejemplo aquí, aquí te quedas pillado, eh, mira, no lo sabía, esto, esto lo han puesto nuevo, está aquí, salta, tienes los dos, vale, yo creo que tú como surbi puedes intentar recuperarte un poco, ¿eh? ¿Vente? ¿Te le ha bugueado ya? No me lo creo. Y ahora, aquí por ejemplo, efectivamente, esa es, le stuneo, ahora yo por ejemplo, me vengo, me vuelvo a venir, y claro, y aquí por ejemplo le puedes intentar lo que es meter ya el full W o el combo como te placa, ¿no? vale, lupeamos, juntito, lupeamos, juntito, me voy, me vuelvo en la boca, pa' que tú respetes, ¿qué hace? ¿decides saltar? No, parte, perfecto, me vengo, me vengo, porque me encanta venirme, no está, no está, ¿qué ha pasado? ¿vale? ¿salta? Adrenalina, adrenalina, adrenalina y me piro, a ver, es un killer que tiene buena pinta, pero yo creo que sin más, ¿eh? Un killer que tiene muy, muy buena pinta, pero sin más, ¿vale? Madre mía, cómo juego a esto, chicos, de putísimos locos, gente, que me pongan 20 killer, que menos puto, fútbol, hermano, llego, palet safe, grande, grande, aquí me la puede pegar, recordémoslo, con un M1, cuidado, ¡No! ¡Hostia, tío! ¡Hostia puta, tío! ¡Hostia puta, tío! ¡Me cago en la gran chingada, wea, weao! ¿Pero cómo puedo tener tanto control sobre la otra persona que está jugando? ¿Cómo, cojones, puedo llegar a tener tanto control sobre la otra fucking persona que está jugando a este juego, tío? ¿Cómo, tío? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Me han abierto la puerta? No me la han abierto, tío. ¡No me la han abierto, gente! ¡No me la ha abierto, chicos! Pero mi compañero se escapa. Me voy a venir por aquí. Si no me han tirado este palet... ¡Esa es! ¡Coño! ¡Eh! 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 ¡Es hacker, tío! ¡Es hacker! ¿Qué, tío? ¡Bro! ¡Ah, de eso es... ¡Sí! ¡Tío! 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 ¡Es hacker, tío! ¡Hermano! ¡Puta paz! Todos nos vamos a venir por aquí. Le vamos a sacar distancia y lo espero. Lo espero. Lo espero. Lo espero. Lo espero. Lo espero. Meto el combo hacia arriba. Aquí. Iniciamos el salto. Y nos vamos W por esta parte, chicos. Bien. Viene Wesker. Vamos a ver qué es lo que hace. Nosotros nos vamos al palete aquí. Aquí no va a llegar. Gente, no puede llegar. Es literalmente imposible. Gente, no llega. Así que ahora vamos a ver cómo lo interpreta. De momento, a Wesker le está costando un poco. Me voy y me vuelvo. Lo pre-dropeo. Y ahora me vengo por esta parte. Hago como que me voy. Pero te salto en última instancia. Controlamos. Jugamos a pura mecánica. Ahora decides saltar. Perfecto. Te meto el salto. Vuelves a fallar. Y jugamos. ¡Parte! ¡Parte! Ahora vas a tirar el poder seguramente aquí. Nos pausamos. Jugamos. Jugamos. Lo intenta. Pero esquivamos como la chica cuando me quieren ligar, ¿no? ¡Vale! Lupeamos unto. Lupeamos unto. Sabía que ibas a pegar ahora el M1. Y ahora aquí me voy. ¿Me vuelvo? ¡Pá! Lo tiramos. ¡Parte! Decido irme de nuevo a la parte de arriba. No te va a dar tiempo aunque tires el daño. ¡Porto! ¡Para! 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 Pues sí, Chile ha dado tiempo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!